Más de 300 artistas se presentarán en uno de los eventos artísticos y culturales más importantes del Ecuador. Se trata del Festival de Artes Vivas de Loja 2017, que se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. Así lo dio a conocer el Ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, junto a la Vice Ministra Andrea Nina y al Director del Festival Patricio Vallejo, quienes detallaron los contenidos y actividades de esta, la segunda edición del festival. Este año queremos ir por más, por la consolidación del festival y su posicionamiento internacional. Vamos a hacer también publicidad en Perú, lo vamos a hacer en Colombia, creemos que hay que internacionalizar. Se tiene previsto 30 obras en escena, 10 géneros distintos, 10 escenarios, 14 grupos internacionales y 16 nacionales, durante 11 días de programación. En la programación internacional, nosotros vamos a presentar al menos 3 espectáculos, 3 espectáculos internacionales que vienen de Europa y América Latina, obras que vienen de 10 países distintos, con 100 artistas en escena. Previo al festival se implementará el Camino a Loja, en la que 12 grupos nacionales presentarán espectáculos en 12 ciudades del país, desde el 15 de octubre al 1 de noviembre. Con el fin de democratizar la participación nacional, hemos construido también el Camino a Loja, actividades culturales previas que tienen como objetivo fortalecer la producción artística nacional y ejecutar talleres de capacitación, formación artística. Tanto el proceso de selección de los artistas y grupos participantes para el festival y para la iniciativa El Camino a Loja, se realizó mediante una convocatoria abierta a nivel nacional. Un comité conformado por tres expertos fue el encargado de seleccionar, y se contó con un veedor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con un mecanismo transparente, participativo, técnico, que nos permita mejorar los vínculos con los actores y con los distintos grupos a nivel nacional. Para brindar las mejores condiciones urbanas y logísticas durante el festival, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha realizado coordinaciones interinstitucionales, con el Ministerio de Turismo, el Municipio de Loja, la Gobernación de Loja, la Secretaría Nacional de Riesgos, TAME y operadoras turísticas locales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.